Muchas felicidades, poema, muchísimas gracias, el chico 24, chico 24, si es, 24 añotes, pues nos falta mucho por vivir, pero mientras que el camino nos vaya marcando el paso por paso, es como vamos a seguir dándolo. Muchísimas gracias por el pastel, Garabatos Key, muchísimas gracias a los globititos por este gran detalle, a Pinky Ballots, y sobre todo a la producción que Pinky Ballots, muchas gracias, en verdad, muy bonitos, y muchísimas gracias a la producción que permitieron accesar a todo esto, y a mis compañeros, ustedes señor Chavana, y pues un saludote para mis padres, que ahorita me están viendo, estamos a unos minutos, y mil gracias por todo el apoyo de ambos, saludos para mi abuelita que también cumplió años antier y ayer, mis dos abuelitas, somos de septiembre, así que pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo también en casita, los que se han tomado el tiempo para darme unas palabras, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a un mensaje, y voy a leer tal cual, me acaba de llegar en este momento, y dice así, Feliz cumpleaños a mi compañero de trabajo desde que era un bebé, ¿recuerdas todo? De un año asando carne, con el tiempo aprendiste a jugar bien fútbol, montar a caballo, trabajar ganado, manejar tractores con implementos, la motosierra y algo de medicina veterinaria a mi lado. Pero he visto que has aprendido también otras cosas de manera independiente y responsable, como la oratoria, compitiendo a nivel estatal, obteniendo lugares, también en el deporte, salto de longitud, en el care. Y a pesar de que al principio no me parecía muy agradable el físico culturismo, que la verdad es de admirarse la dedicación, entrega para tus concursos, en los cuales también has obtenido lugares y he estado ahí para apoyar. Claro, claro, también a veces la has regado, pero has sabido afrontar consecuencias, y eso también te dará experiencia y enseñanzas. Mientras Dios me conserve aquí a tu lado, seguiré disfrutando tus triunfos como si fueran míos, y estará mi hombro para que te apoyes cuando lo necesites. Estoy muy orgulloso. Lo escribió mi papá. Lo escribió mi papá. Tu papá. Mi padre. Lo escribió tu papá. Muchas gracias, papá. No sabes cuánto te amo. Hemos pasado muchas guerras. Hay muchos mostraciones, pero... Gracias por este mensaje, nunca lo voy a olvidar. Te amo, papá. Te amo, papá. Gracias por enseñarme a hacer carne asada para prender un carbón. Y gracias a enseñarme a manejar un tractor, hacer un nudo. Para amarrar a las vacas, a los caballos. Me enseñaste muchas demás cosas que gracias a ti hasta se operan. No hiciste mi día, papá. No hiciste mi día, papá. Ha sido un hombre muy fuerte, muy recto, muy duro, que a veces no expresa lo que está sintiendo en su corazón. Sí, señor John. Es que yo antes... Yo tenía muchas platicas con mamá, con mamá respecto a papá. No sé, no lo debo de decir al público, pero... Se lo merece mi papá. Yo anteriormente... Yo hablaba mucho de mi papá con mi mamá, diciéndole que... Es que mamá... Yo quiero... Yo quiero que mi papá me diga que... Me diga... Te amo, mi hijo. Te quiero un chingo, güey. Y no me lo decía nada más con mi carnalía. Y... Y el... De un tiempo para acá, mi papá fue otro, me empezó a apoyar, como dice en el mensaje... En... En el físico-culturismo, que él estaba en total desacuerdo de eso, porque decía que nada, güey, que... Mejor come bien y dedíquete al fútbol y hazlo... Tranquilo. No. Échete una chévere. Digo, sí, papá, pero pues este me gusta a mí. Me apoyó. En verdad, eh... Me siento... Honrado de tener un papá como el que tengo. Me siento muy orgulloso porque él es mi ejemplo a seguir. Y te prometo, papá, que nunca te voy a defraudar. Lo he regado yo, pero... Pero voy a ser un campeón como tú lo eres. No, Chavana, me queda... Me queda claro, este... Creo que deberías estar muy, muy, pero muy orgulloso, porque hay personas que... Como tú, ahorita tienes la oportunidad y la grandeza de que tu papá te haya enseñado a montar caballo, a amarrar, a hacer un nudo, a saber manejar un tractor. Y... Y eso te levanta. Pero hay personas que... A nosotros no... A mí no me han enseñado a manejar. A hacer un nudo en la corbata. A como poner una llanta. Mi papá está... Se divorciaron cuando yo tenía 8 años. Y le mando un saludo y lo quiero enormemente a mi papá, porque lo amo. Y él siempre va a ser mi papá. Porque yo sé que no fue su culpa, no fue la culpa de nadie, pero a veces los hijos sufrimos. Y si me está escuchando y viendo el papá de poema, háblele a su hijo. Dígale que lo quiere, que lo ama y que está con él. Se lo hará, se hará mucho, así como ahorita se lo está diciendo y lo está viendo. Señor Kevana, la verdad, y hágalo en vida, señor. Por ejemplo, yo no tengo papá ya, usted tampoco tiene papá. Está en el cielo y... Y créanme que... Qué bueno que lo hacen en vida, porque uno a veces se queda con ganas de decir cosas que no puedo decir en vida. Muchas gracias. Una muestra... Muchas gracias. De lo tanto que sufren los hijos, hombres o mujeres, cuando se separan los padres, o cuando los padres se guardan el sentimiento y no se lo expresan a sus hijos. Uno crece con ese sentir en su interior. Y llega un momento, cuando ya se es adulto, en el que tiene que expresarlo como esta noche estamos viendo a Carlos el poema y a Ramón Montoya. Qué buenos mensajes que nos dejan una reflexión a quienes somos papás. Amemos a nuestros hijos con toda nuestra fuerza. Pero hay que decirlo. Hay que abrazarlo. Hay que besarlos. Porque ese abrazo, ese beso, jamás se le olvida a un hijo. Jamás. Qué buena reflexión para quienes somos papás. Qué buena reflexión para quienes somos papás.